Para mí es un placer y un honor darlele gracias a Dios por la oportunidad que me dio Hogar Genase, que la gente en Puerto Rico entienda que Hogar Genase vino a Puerto Rico no a lucrarse, que Hogar Genase vino a Puerto Rico a hacer unas ayudas humanitarias, que Hogar Genase llegó a Puerto Rico con unos propósitos y ese propósito era de todas aquellas personas con menos recursos, todas aquellas personas que pasaron esa crisis del huracán María tuvieran la oportunidad de entre los límites de Hogar Genase, que me des de su casa. Cuando yo noté ese carisma que Don Héctor y su compañía trabajó para mi casa, yo entendía que había que hacer una carta enviándola, dando las gracias a Hogar Genase, dando las gracias a Don Héctor y su compañía. Yo en agradecimiento hice esa carta porque yo entendía que Hogar Genase tenía que saber que en la región oeste se trabajó, que en la región oeste Don Héctor se encargó de trabajar los pueblos, con Hogar Genase le asignó que todavía Don Héctor, a estas alturas todavía está remodelando casas de Hogar Genase. Gracias una vez más muchachos, gracias a Don Héctor, su casa es mi casa y que Dios lo bendiga y Dios le dé la oportunidad que personas como usted es la que tiene que contratar para estos servicios. ¡Gracias a Don Héctor! ¡Gracias a Don Héctor!